El colectivo de profesores de preuniversitarios Juan Borrell recordó la importancia de los educandos en el futuro y desarrollo del país en el marco del Día Internacional del Estudiante. El 17 de noviembre de 1939, un grupo de jóvenes checoslovacos, decididos a liberar a su tierra natal de yugos hitlerianos, protagonizaron una heroica resistencia en las calles de Praga, la capital de ese país. Resultado de los sucesos, cada año se rememora enalteciendo la importancia que juegan en la sociedad los estudiantes. Forjadores de ideas, de innovación y revoluciones, cada generación marca una pauta histórica. Muestra de su orgullo como profesores, ofrecieron al estudiantado un acto político y cultural. Además, se reconoció con la condición Jóvenes por la Vida a dos alumnos de 12 grados por su desempeño académico e integral. Para el cierre de la jornada, el claustro coordinó otras actividades extraescolares como parte de la celebración. Desde WINE, Sandra Cabrera, en directo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!